Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrá en buena música, contentísimos de hoy, hoy, Dios mío, cuando aprenderemos a vivir el presente, cuando aprenderemos a ser dóciles las inspiraciones del Espíritu Santo, que nos enseña y nos da revelación para entender que Dios quiere enseñarnos el presente, porque Él es el eterno presente. ¿Con quién estamos tratando? ¿Con quién vamos a tratar? Con el eterno presente. Mil años para Dios es como el día de ayer que ya pasó. Bueno, para Dios no existe, no está en la dimensión de nosotros que estamos en esta tierra, sí, con el tiempo, con las cosas que el tiempo y nos vivimos pendientes del mañana. Y o del pasado, que no nos podemos olvidar del pasado, Dios mío, por qué cometí tantos errores, por qué no hice lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Eso no va con nosotros cuando empezamos a poner en práctica lo que aprendimos de niños. ¿Qué aprendió de niños usted? Bendito sea Dios, danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Padre nuestro, nuestro. Isidra, ¿de quién? ¿Cómo están? Pase adelante. Queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo. Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que cada uno de ustedes están ahí en espera de saber una buena noticia, las noticias del cielo, el Señor que nos trae siempre la buena noticia y nos dice una y otra vez cuánto es su amor por cada uno de nosotros, porque tenemos que sabernos amados por Dios, sus hijos muy queridos, sus hijos muy amados. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes que están ahí y que siempre son los fieles oyentes de Radio Natividad durante toda su programación y especialmente de este programa de Fiesta en el Cielo. Así que muy buenos días, la alegría de saber que el Señor está con cada uno de nosotros. Así que vamos a corte y ya regresamos. Gracias. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Por eso necesitamos estar en esa dimensión. La comunicación con el Dios de Israel. ¿Cómo me comunico con el Dios de Israel? No, cuando yo sea dócil. Cuando yo sea dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, que está en cada uno de los que me están escuchando, me están viendo. ¿Por dónde nos están viendo? Sí, por el www.radionativida.tv.com ¿Desde dónde nos están viendo? Uy, de todos ustedes que nos están viendo en el mundo. ¡Saludos para el mundo! Estamos en Radio Natividad y por eso saludamos al mundo, a todo el mundo. Aquí se está cumpliendo la profecía que nos dijeron. Una profecía. ¿Cómo es una profecía? Una inspiración de un momento a otro de alguien que nos dice lo que va a suceder. Porque es que el profeta es el hombre o la mujer de Dios que habla de parte de Dios. Que habla de parte... No, no es lo que le inspira a la persona. Habla de parte de Dios. De parte de Dios. ¿Y qué nos dijeron hace tiempo, hace cuántos años, muchos años? Nos dijeron a nosotros que nosotros íbamos a ir al mundo, a predicar al mundo. Si estamos llegando al mundo, gloria a Dios por Radio Natividad, www.radionativida.tv.com Nos están viendo. ¡Saludos! Hoy es un día precioso. Lo vamos a aprovechar bien, bien. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en lo que Dios quiere enseñarnos a través de la liturgia que la Iglesia trae y que nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, el endurecimiento del corazón caracteriza el estado del pecador. ¿Cómo? El endurecimiento del corazón caracteriza el estado del pecador. Eso nos lo dice Yamilén Correa. ¿Abogado? ¿Qué era eso? A-B-G. ¿Abogado, verdad? Bueno, punto. ¿Qué vamos a entender y qué vamos a comprender? Lo que está plasmado aquí en la liturgia de hoy. Entonces, vamos a compartir un poquito el libro del Éxodo, el capítulo 14, 5, 18. Pero, Isidro, ¿qué es una profecía? ¿Qué será eso? Bueno, una profecía es algo que Dios quiere hacernos saber y lo hace a través de una persona que Él ha escogido. Y, bueno, todos somos profetas, sacerdotes y reyes por el bautismo. Pero ahí el profeta, el hombre o la mujer de Dios, que habla de parte de Dios porque ese es un don del Espíritu Santo, la profecía, el ser profeta. La señora Isidra, ¿qué pensó cuando alguien dijo que íbamos a ir al mundo a predicar a todo el mundo? ¿Cómo es eso? Ir al mundo, Dios mío, Señor, ¿cómo? Me parecía muy difícil porque, claro, pasajes y, bueno, cuántas cosas para hacerlo. Pero, bueno, para Dios no hay nada imposible. No sabía lo que había en el plan El Corazón de Dios con Radio Natividad y que íbamos a ser llamados para ser instrumentos del Señor aquí en este regalo de Dios, que ha sido un gran regalo de Dios a la humanidad. Y, de manera especial, saber qué es de nuestra iglesia católica, Radio Natividad, la radio católica del Táchira, como nos dice el anuncio. Eso es, precisamente, cosas que nadie ha oído y ni siquiera ha pensado. Dios mío, qué cosas tan entradas. Por eso es importantísimo cuando nosotros leemos el capítulo 1, todo el capítulo 1, el capítulo 2 de la primera de Corintios. Dios mío, cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado. ¿Por qué no es que no nos podemos imaginar? Tantas cosas que Dios quiere y anhela que nosotros podamos recibir y nosotros podamos estar con las manos abiertas. A ver, ¿cómo es que decimos? Venga a nosotros tu reino. Tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros hablemos del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el que el reino de Dios se establece en el corazón. Y si se establece en mi corazón el reino de Dios, yo voy a tener el equilibrio emocional para decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y en estar a la disposición del Padre que está en los cielos. y que anhela que nosotros seamos dócil a las inspiraciones que el Espíritu Santo nos quiere dar. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de Fiesta en el Cielo Espíritu Santo, ayúdanos. En aquellos días, este dice el libro del Éxodo, el capítulo 14, en aquellos días cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo israelí y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro El faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas Seiscientos carros escogidos Y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros El Señor El Señor Atención El Señor endureció el corazón del faraón El Señor endureció el corazón del faraón Rey de Egipto Para que persiguiera a los hijos de Israel El Señor endureció el corazón del faraón Rey de Egipto Para que persiguiera a los hijos de Israel Mientras estos se alejaban jubilosos Los egipcios los persiguieron Con todo un ejército de caballos Carros Guerreros Y le dieron alcance Mientras acampaban junto al mar Cerca de Pia Jiro Frente a Balsefón Al acercarse el faraón Los hijos de Israel alcanzaron Alzaron sus ojos Y viendo que los egipcios los perseguían Tuvieron miedo Clamaron al Señor Y le dijeron a Moisés ¿Acaso no había sepulturas en Egipto Para que nos trajeran a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente allá Déjanos en paz Queremos servir a los egipcios Pues más vale servir a los egipcios Que morir en el desierto Moisés le contestó al pueblo No teman No teman No teman Permanezcan firmes Y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy Los egipcios que ven ahora No los volverán a ver nunca Los egipcios que ven ahora No los volverán a ver nunca Los egipcios que ven ahora No los volverán a ver nunca El Señor peleará por ustedes El Señor peleará por ustedes Ustedes no tendrán que preocuparse por nada Entonces Entonces El Señor le dijo a Moisés ¿Por qué sigues clamando a mí? ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha ¿Y tú? Alza tu bastón Extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Alza tu bastón Extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Para que los israelitas Entren en el mar sin mojarse Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios Para que los persigan Y me cubriré de gloria A expensas del faraón Y de todo su ejército De sus carros Jinetes Cuando me haya cubierto de gloria A expensas del faraón De sus carros Y jinetes Los egipcios Sabrán Que yo soy El Señor Los egipcios Sabrán Que yo soy el Señor Palabra de Dios Ya la vamos Señor De verdad El mar se abrió El pueblo pasó Esas son las grandes maravillas Que el Señor tiene Que siempre Él nos sorprende Con su grandeza Por eso la palabra de Dios Nos ayuda a nosotros Tantísimo en la fe Por eso la fe viene por oír Y oír la palabra de Dios Porque nos da la gracia especial De aumentar nuestra fe Como este pueblo de Dios Que el pueblo escogido El pueblo Estaban en duda Y bueno Gracias a Dios Que el Señor siempre pone Delante del pueblo Alguien que conduzca Que ayude Que pueda ordenar Que pueda dejarse Que se deja guiar Y conducir por la gracia Por el poder del Señor Pero si fuera Por el pueblo en sí Es una protesta Es una queja Es una duda Es todo lo contrario A lo que el Señor quiere Este pueblo Vio la gloria de Dios ¿Por qué? Porque pudieron ver Que Dios Es el que tiene todo el poder Y el que hace cosas grandes Y maravillosas Para Dios No hay nada imposible Él tenía un plan Un propósito Y ese fue Lo que se llevó a cabo Muchas veces nosotros decimos Pero ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, porque Dios Tiene un plan Que es puro y perfecto Nosotros no tenemos Sino que ser Dóciles A la acción Del Espíritu Santo Porque Dios actúa Como quiere Conforme a Él le parece Y como Él En su inmensa sabiduría Sabe hacer las cosas De una forma tal Que nos deja Siempre Siempre sorprendidos Por eso Nuestra fe Nuestra confianza Y nuestra esperanza Puesta en el Señor ¿Cómo le parece? Saludos De su hijo Nos alegra muchísimo De saber que el Señor Quiere hacer Grandes maravillas Ojalá que también La hija Nos esté escuchando Sí señores Y toda la gente La familia Los seres queridos ¿Qué tenemos que aprender? Cosas que nadie ha oído Ni siquiera ha pensado ¿Quién hace? A ver Isidra Por favor ¿Quién será el que hace? ¿Qué hace Moisés? Moisés hace lo que Dios le ordena ¿Y qué le ordena a Dios? Que sea Él Él que le dé la gloria a Dios Porque levanta su bastón A ver Vamos a ver ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas Que se pongan en marcha Y tú Alza tu bastón Extiende tu mano Sobre el mar Divídelo Divídelo Para que los israelitas Entren en el mar Sin mojarse ¿Para qué? Para que los israelitas Entren en el mar Sin mojarse Yo voy a endurecer El corazón De los egipcios Para que los persigan Y me cubriré De gloria A expensas Del faraón Y de todo su ejército De sus carros Jinetes Cuando me haya cubierto De gloria A expensas Del faraón De sus carros Y jinetes Los egipcios Sabrán que yo soy El Señor Los egipcios Sabrán que yo soy El Señor Nos dice Hoy el Señor En su palabra Nosotros sabremos Que es el Señor Cuando seamos dóciles Y nos dejemos También así como Moisés Conducir Por el Señor Porque él siempre Siempre va a mostrar Su gloria La gloria no es nuestra La gloria es Del Señor Alabemos al Señor Por su victoria Oye es que mi amor No me canso De desgozarme En la palabra de Dios Y en lo que tú Has descubierto Lo decimos muchas veces Pero tenemos que Oír Y oír Y oír El hilo conductor De la liturgia En la iglesia La primera lectura Con el salmo El salmo Con lo que nos va a decir El evangelio El evangelio Pero Empecemos por el salmo Éxodo 15 Dice Cantemos al Señor ¿Qué? Cantemos al Señor Su rime Es su victoria Caballos y jinetes Arrojó en el mar Mi fortaleza Y mi canto Es el Señor Él es mi salvación ¿Quién es la salvación? El Señor Es mi salvación Él es Mi Dios Yo lo alabaré Es el Dios De mis padres Es el Dios De mis padres Es el Dios De mis padres Yo le cantaré El Señor Es un guerrero Su nombre es el Señor Precipitó en el mar Los carros del faraón Y a sus guerreros Ahogó en el mar rojo A sus mejores capitanes Las olas Los cubrieron Cayeron hasta el fondo Como piedras Señor Tu diestra Brilla por su fuerza Tu diestra Señor Tritura al enemigo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vamos a una pausa Y ya regresamos Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Oigan Dios mío Señor ¿Cómo te puede imaginar Usted que por medio del mar Pasen sin mojarse El pueblo escogido de Dios Ese eres tú Tú eres una persona Escogida de Dios El agua del Espíritu Te da a ti Lo que necesitas Para entender Cosas Que nadie ha oído Ni siquiera entendido ¿Qué reaccionó el? ¿Qué fue lo que reaccionó el faraón? ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar A nuestros esclavos Mire como nos llama Esclavos Nosotros somos Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Yo soy Eh Como Voy a aprender El lenguaje de mi De la niña aquella De la niña linda ¿Cuál es esa niña linda? La Virgen María Hágase He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Tu palabra Yo si voy a ser Esclavo del Señor Para decir He aquí la esclava Era aquí el esclavo Cualquier madre Que me está escuchando Cualquier papá Que me está escuchando Cualquier profesor Cualquier carpintero Cualquier médico Que me está escuchando Esa persona Que me está escuchando Valiosa Valiosa Dios quiere utilizarte A ti Porque Tú le vas a decir He aquí el esclavo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Yo no voy a ser esclavo De más nadie Sino de Del Dios de Israel Ese Dios de Israel Que transmitimos aquí A través de www.radionatividattv.com Un saludo Un saludo Un abrazo Para ustedes Y que les queremos mucho Que queremos De verdad Que Esto que estamos tratando De nosotros Repasar Entusiasmarnos Leerlo Releerlo Hasta que se haga En nuestro corazón Y Uy De la abundancia El corazón Habla la boca Ay De la abundancia El corazón Habla la boca Por eso Nosotros insistimos Muchísimo En esta experiencia Que el Señor Nos regala Alabemos al Señor Por su victoria La victoria Que Dios ha tenido Sobre el faraón ¿Cuál? ¿Por qué? Hablamos del faraón Porque A esta tierra Vino Del cielo Uy Del cielo Sí Del cielo Pero vino Con Ese Gran deseo De ser como Dios Y eso No, no, no La gloria La gloria Es de Dios La gloria Es de Dios La gloria Es para Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Orí siempre Por los siglos De los siglos Amén Por eso necesitamos nosotros Glorificar al Señor Alabemos al Señor Por su victoria Cantemos al Señor Sublime Es su victoria Caballos Jinetes Arrojó en el mar Mi fortaleza Y mi canto Es el Señor Él es mi salvación Él es Mi Dios Yo lo alabaré Ay Yo lo alabaré Es el Dios De mis padres Es el Dios De mis padres Yo Le cantaré Es el Dios De mis padres Ustedes se imaginan Por el amor de Dios No quiero Perder esta oportunidad De hablar De los dos egoístas Que entraron Hace mucho tiempo A la habitación Donde estaba mi mamá En Caracas Y estaba Nosotros no habíamos llegado Mi hermano y yo No habíamos llegado De la calle Y Donde andaríamos Y toda la situación Y mi mamá No se estaba asomando Por la ventana O Preocupada No Estaba de rodillas Nosotros entramos Nosotros entramos Los egoístas Entramos A la habitación Preguntándonos ¿Cómo es posible Que mi mamá Este gastando la luz? Uy señor La luz La energía Y entonces Entramos los dos Pero con la intención De apagarle la luz Ni siquiera Tener la reverencia De que seguramente Estaba dormida Y ser reverentes Y respetuosos No, no, no Entramos los dos Así Los egoístas ¿Y qué sucedió Con los egoístas? Mi mamá De rodillas Con el rosario En la mano ¿Por quién estaba orando? Porque le estaba Clamando Al Dios De Abraham De Isaac De Jacob Al Padre Al Padre ¿Quién nos enseñó A llamar a Dios Padre? Nos enseñó Esa oración Del Padre Nuestro Esa oración Que te enseñaron A ti Esa oración Que te enseñaron Ese familiar Esa catequista Esa persona Que te enseñó A decir Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Si el reino De Dios Llega A su corazón ¿Cómo viene El reino De Dios Isidra Méndez? Con justicia Paz Alegría Y gozo En el espíritu Es el Señor Mismo En cada uno De nuestros corazones El Señor Que ha venido A instaurar El reino De los cielos Aquí en la tierra Por eso De verdad Que es Poner toda nuestra Confianza Y nuestra esperanza En aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno De nosotros En aquel Que fue a la muerte Y muerte de cruz Para traer Para nosotros La salvación Y la vida eterna En aquel Que dio su vida Que derramó Hasta la última gota De su sangre Y es la sangre De Jesucristo La que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados Eso es La salvación De Dios Por ti Y por mi Querido Radioyente Hagámosle caso Al Señor Que nos dice No endurezcan Su corazón Esta exclamación De De El Salmo 94 En el versículo 8 Antes del Evangelio Vamos a decir Hagámosle caso Al Señor Que nos dice Para usted Que me está escuchando Me está viendo Para usted Que me está viendo Mamá Papá Hagámosle caso Al Señor Que nos dice No endurezcan Su corazón En el Salmo 94 Versículo 8 Pero después Dice Mateo 12 Mateo 12 Porque El hilo conductor De la palabra Dice En aquel tiempo Le dijeron a Jesús Algunos escribas Y fariseos ¿Quiénes? Los que no pudieron Entender El mensaje Los que no pudieron Entender No entendieron No comprendieron Por eso Necesitamos No lo entendía San Pablo ¿Cuándo lo entendió San Pablo Mi amor? Después que tuve El encuentro Con el Señor Porque todo Encuentro Personal Con el Señor Cambia Y transforma Nuestro corazón El corazón De San Pablo Fue transformado Y después Por la gracia Del poder Del Espíritu Santo Fue que él vino A entender Y comprender Que estaba equivocado El plan Y el propósito De Dios Que era para Toda la humanidad Amén Gloria a Dios Y dice aquí El Evangelio En aquel tiempo Este es Mateo 12 ¿No? 38 al 42 Mateo 12 Del 38 al 42 Dice En aquel tiempo Le dijeron a Jesús Algunos escribidos Y fariseos Maestro Queremos verte Hacer una señal Prodigiosa Él le respondió Esta gente Malvada E infiel Están reclamando Una señal Pero La única señal Que se le dará Será la del profeta Jonás Pues de la misma manera Que Jonás Estuvo Tres días Tres noches En el vientre De la ballena Tres días Tres noches En el vientre De la ballena Así también El hijo del hombre Estará Tres días Tres noches En el seno De la tierra Los habitantes De Nínive Se levantarán El día del juicio Contra esta gente Y los condenarán Porque ellos Se convirtieron Con la predicación Del Jonás Y Aquí Hay Alguien Más grande Que Jonás La reina del sur Se levantará El día del juicio Contra esta gente Y los condenará Porque ella vino De los últimos rincones De la tierra A oír la sabiduría De Salomón Y Aquí hay alguien Más grande Que Salomón Ese es Jesucristo El hijo de Dios Que vino a esta tierra Tomó la limitación Del tiempo y el espacio Uno como nosotros Uno en nosotros Y uno por nosotros Ese es El que se hizo Vino a hacerse No Una soberbia Para hacerse Como Dios No, 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 no Siendo Dios Siendo Dios Amén Amén, mi amor Siendo Dios Siendo Dios Tomó la limitación Del tiempo y el espacio Se hizo Uno como nosotros Uno en nosotros Y uno por nosotros A ese es que nosotros Le debemos Todo honor Y toda gloria Ante el nombre De nuestro Señor Jesucristo Toda rodilla se dobla En el cielo Los ángeles En la tierra Nosotros los seres humanos Amén Porque ante el nombre De nuestro Señor Jesucristo Toda rodilla se dobla Y si tú llegas A entender eso Y es reverente No ves nada No ves nada Pero como dice El Padre Joel Bendito sea Dios Por el Padre Joel Si nos está escuchando Danos la bendición ¿Cómo es que dice El Padre Joel Nos va Sanando Sin darnos cuenta ¿Cómo es? A ver Nos sana Nos sana No, primero nos salva Nos sana Y nos transforma Nos salva Nos sana Y nos transforma Sin que nosotros Nos demos cuenta Poco a poco Me voy acercando A ti Ay, ay, ay Esas son las canciones Que yo le cantaba A la señorita aquella Que estaba Yo Este Sigo Enamorado de ella Bueno Entonces ¿Cómo le parece Eso? Poco a poco Esa es la forma Como Dios quiere Que tú Te dejes Enamorar De ese Dios Amoroso Tierno Compasivo Y misericordioso Porque Dios es rico En misericordia Y por eso Vemos siempre El actuar de Dios Con una gran ternura Una gran misericordia Porque Él nos ama Infinitamente A cada uno de nosotros Por eso tenemos que Sabernos amados Por Dios Porque el amor de Dios Es por cada uno Muchas veces Somos muy buenos Para generalizar Y eso nos dice mucho Pero no tanto Como cuando yo siento Y creo Y espero Y me abandono Realmente En las manos Del Señor Porque sé Que me ama Él es el que me dice Una y otra vez No temas No temas No tengas miedo Él es el Señor Que nos dice En cada instante Y que cada vez Nos dice Nos hace vibrar Nuestro corazón Cuando nos dice Eres de gran valor Yo te aprecio Y yo te amo Ese es el Señor Isidro Isidro Ese fue A quien le clamó Mi hermano Uy Señor Jesús Mi hermano le clamó Una madrugada Yo no me canso De decirles a ustedes Una madrugada Escucho yo A mi hermano Con los brazos Levantados Al cielo Y clamándole a Dios Por su esposa Él quería Tener su esposa Dada por Dios Y Dios le dio su esposa Y no le dio su esposa Le dio cuatro Hermosos hijos Cuatro hermosos hijos Esos hijos son Producto de Esa exclamación No la ha podido entender Pero la va a entender Cuando comprenda Quien estaba Detrás de todo eso Una mamá Con un rosario Unas tías Que rezaban el rosario Y lo interrumpían Para decir Cierra la puerta Que se están metiendo Las gallinas Para acá La interrupción Porque somos tan fácil De interrumpir El rosario Santa María Madre de Dios Ruega señores Y rapidito Porque me voy a hacer El oficio Eso lo hacemos nosotros Pero cuando nosotros Comenzamos a ser reverentes Vamos a tener la oportunidad De seguir Alabando Glorificando al Señor Poniendo Todo mi corazón En lo que yo digo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo A los que nos están viendo En www.radionatv.com Para A ver Tiren las maritas Así como los niños Hágase ¿Cómo es? Venga a nosotros Tu reino Tu reino Venga a nosotros Tu reino Y cuando Y cuando tú Comienzas A experimentar El reino De Dios Entonces Empieza El que es justo Te hace justo Porque el reino De Dios Es justicia Alegría Paz Y gozo En el Espíritu Alegría Y gozo Paz La paz Es Jesucristo La alegría Es el Espíritu Santo El gozo Cuando yo descubro Que yo no soy Huérfano Ni abandonado Ni pobre Porque miren Miren alrededor Suyo Todo esto Es de mi padre Uy señor Cuando uno va A una finca Y un Pretencioso De un hijo O una hija Dice Todo esto Es de mi padre Pues yo no tengo Nada Pero mi padre Lo tiene Todo es De mi padre Yo soy Hijo Del creador Del señor Del dueño Y señor De la vida Y yo he venido Para que Sea capaz De ponerme De rodillas Delante del señor Y por eso El señor Quiere Que tú Entiendas Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al padre Que está en lo secreto Y el padre Que está en secreto Te va a premiar En público Y como te premia En público Cuando tú Sientes Y experimentas La alegría De que usted No es huérfano Ni abandonado Ni pobre Ni miserable Mucho menos Sino cuando tú Comienzas Entrar en sí Y dice Como el hijo Pródigo Entró en sí Y dijo Cuántos de los Trabajadores En mi casa Comen muy bien Tienen comida de sobra Tienen comida de sobra Y yo aquí Me muero de hambre Volveré a la casa De mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Que me llames Hijo tuyo Sino trátame Como uno De tus sirvientes Trátame Como uno De sus sirvientes Y tomó La decisión De ir ¿En qué? Se puso El flujo Más elegante No Así como estaba Así como estaba Ediondo A cochinera Mal Presentado Decepcionado De la vida Lo había gastado Todo No supo Ser un buen Administrador No lo supo Hacer Lo gastó Todo En farras En En gastos Superfluos Gastos Superfluos Eso es lo que Hacemos nosotros Entonces Regresó A la casa Del que tenía Más Para darle Y no solamente Eso Sino la alegría De ese padre Que salió A recibirlo Lo estaba Esperando Con los brazos Abiertos Y él Pudo recibir La ternura Y el abrazo Del padre Que te aman No porque tú Eres bueno Todo ese pecado Todo ese horrible Que tú cometiste No te preocupes Tenga la seguridad Y gracias a Radio Natividad Que puede estar Escuchando este momento No importa lo que tú hiciste Lo importante es que tú Te vuelvas a Dios Porque Dios No Desprecia un corazón Contricto Y humillado Sino que el Señor Nos recibe Y por eso Qué bueno que podamos Nosotros Darnos cuenta Que no somos tan buenos Que no hemos hecho La voluntad de Dios Porque hacer la voluntad De Dios Es hacer lo que es bueno Perfecto Y que le agrada A Dios Por eso cuando le decimos Al Señor El Padre Nuestro Hágase tu voluntad Tenemos que pedirle Al Señor Que nos ayude a entender Que tenemos que hacer Lo que es bueno Perfecto Y lo que le agrada A Dios No vivir de cualquier manera Sino según La manera Que Dios quiere Para cada uno De nosotros Ese comportamiento Esa manera De actuar De obrar De vivir De acuerdo Al plan Y al propósito De Dios Para con cada uno De nosotros Sus hijos Porque no podemos Vernos en montón Sino Vernos particularmente Cada uno de nosotros Agradando a Dios De la mejor forma posible Haciendo lo que es bueno Perfecto Y lo que le agrada A Dios No se extrañen Mis queridos hermanos Y amigos Y todos los que nos están viendo A través de www.radionativida.tv.com Bendigo a mis hijos Que me están escuchando Y me están viendo A mis hijos Uno en Inglaterra Y uno Y la hija en Brasil En Brasil Y con su esposo Y mi ¿Cómo se llama? Mi hijo con su esposa Dios les bendiga Este ¿Qué quiero decirles a ustedes? No importa No importa Cómo llegamos al Padre Lo importante no es Porque somos buenos Bueno mi Padre Que me da ese abrazo Y le voy a decir una cosa Si les estoy hablando Así algo como raro Es que estoy embriagado Del Espíritu Santo Porque es que cuando uno Como cuando tuvimos Una experiencia ayer Con los matrimonios En la casa de retiros ¿Cómo se llama esa casa? De los sagrados corazones De Jesús Y de María Entonces Esa experiencia Que el Señor nos regala Y cuando nos juntamos Cuando dos o tres Se reúnan en mi nombre Me haré presente En medio de ustedes Y claro Esa manifestación Sobrenatural Para hablarles A esos que sufren Y les cuento una cosa Oigan Les cuento una cosa Siempre les cuento esto Pero Ustedes no se sorprendan ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una manifestación Sobrenatural El que está agradecido Y no puede expresar Lo que hay en el corazón Porque se va embriagado Del Espíritu Santo Se acerca Ese hombre Varón Varón A otro varón Porque Gloria a Dios Gracias Padre del Cielo Por haberme hecho Varón Y saber que Mi equilibrio emocional Se lo debo a usted Padre del Cielo Que me diseñaste En el vientre de mi mamá Como un varón Y oí muchas veces De mi mamá A ver, a ver, a ver Pórtese como un hombre Y tal cosa que me pasó Y yo llegaba llorando Eso es para que Aprenda a ser un hombre Y me puso Me ayudó A la identificación Y entonces Le estaba diciendo Que cuando Esos hombres Reciben el mensaje En su corazón No pueden expresar La alegría No pueden decir Con palabras Se acercan a uno Y le dan un beso Esa alegría La tuvimos Sí, en este fin de semana En el retiro Que tuvimos de pareja Que estuvimos invitando También por aquí Por la radio Qué bendición de Dios Dios se manifiesta Grandemente Dios es el que viene A cambiar A transformar Cada uno de nuestros corazones Y también A que tomemos conciencia De que no somos Esos hijos tan buenos Pero que Dios es bueno Y Dios es el único Que toca nuestro corazón Para cambiarlo Para Primero para traernos salvación Y luego Para hacer esa obra Maravillosa En cada uno de nosotros Porque Él nos viene A sanar A liberar Y transforma Nuestro corazón Muchas veces Sin que nosotros Nos demos cuenta Por eso le damos Un saludo Bien grande A todos los hermanos Que estuvieron Las personas Que estuvieron En ese retiro De este fin de semana Ya en la casa De retiro De la fundación Ver vivida Casi todos Se nos acercaron Para decir Yo los escucho Mi mamá los escucha En mi casa Los escuchamos Así que Qué bendición de Dios Por esta radio Natividad Y nada menos Que estaban en servicio En el equipo Nada menos Un equipo que tenemos Dentro de la fundación Ver vivida Que se llama Éfeso Saludos a todos Nuestros hermanos Y al otro equipo Que estaba también Trabajando De Salónica De Salónica Entonces Qué nos queda Conseguir Cantar Ah y entre ese equipo Estaba nada menos Que mi nieta Y su esposo Y qué estaban haciendo Precisamente Sirviéndole al Señor Y por eso Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Sí Embriagado Claro Todavía Embriagado Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Sí señor Bueno entonces Le damos gracias al Señor Por esta hora Por este momento Y será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Hemos estado Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Abraham Raquel Y toda esta gente Y toda esta gente El ingeniero Nelson Los saludo Y le doy gracias a Dios Por el ingeniero Nelson Su esposa A toda esa gente Que está en esta experiencia Hermosa De mantener un tremendo sonido Y tener un Bueno lo que es el equipo Precisamente de trabajo Le damos gracias a Dios Por este momento Y nos vamos entonces Sí señor Sí ya dije que Hemos estado Bajo quién Bajo la bendición De Dios El Dios de Israel El Dios de Abraham El Dios de Isaac Bendito el señor Dios de Israel Que intervino Liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Un poderoso salvador De entre los hijos De David Su siervo Se ha cumplido así Las promesas Hechas en el pasado Por boca de sus santos profetas De salvarnos De las manos De nuestros enemigos Del poder de aquellos Que nos odian Y así Ha venido la salvación A través de nuestro señor Jesucristo Gracias Muchas gracias A todos los que están En sintonía De Radio Natividad Y nos vamos Oyendo A Radio Natividad